Hola, soy Carlos Díaz y estás aquí en Teo Latino, baby. Carlos Díaz es un actor chileno que llegó a Canadá a la edad de cuatro años con su familia. Él en estos momentos hace el papel de Luch en una teleserie titulada Rent a Goalie, la cual es una comedia. Aquí este actor, muy gracioso, nos cuenta acerca de su historia, de cómo entró a la actuación y de sus proyectos. Yo nunca quería ser actor, yo quería ser científico, quería ser astronauta, hasta la edad de yo creo como 18, a los 18 años. Para decirte la verdad, empecé con doblaje. Estaba trabajando para una compañía chiquitita que tenía otra compañía en Hong Kong y empezamos con el doblaje de televisión japonesa, que es súper entretenido. No pagó mucho, pero me dio una experiencia increíble para después llegar a una agencia. Fueron dos cosas. Fue eso, la doblación y también comedia aquí con un comedy troupe, con un grupo de cómicos en Toronto. En Toronto y trabajamos en el escenario, en todos los clubes aquí. También trabajamos en el Yak Yak con este conjunto y de ahí me conseguí un agente. Y empecé ahí con comerciales, cosas cómicas y de a poco, todo un poco. Hice animación, trabajo en la radio y todavía trabajo bastante en la radio. Y también en la televisión con voiceover, le pongo la voz a los comerciales. Pero lo más grande yo creo que fue Renta Goalie porque después de eso empezaron a salir muchos, muchos papeles más en la televisión. Renta Goalie se trata de unos italianos que son todos arqueros de hockey. Y tradicionalmente los arqueros son locos, son todos medio como los drummers. Y se trata de un tipo que trabaja en un café y él tiene un pasado bien, con mucho color digamos, con muchos problemas. Y se está tratando de quedar straight, sin drogas, sin problemas. Y mientras tanto tiene arrienda a sus arqueros. O sea, literalmente es Renta Goalie. Es un servicio de verdad. Si le hace Google Renta Goalie, vas a encontrar con mucho, te vas a encontrar con mucho servicio de verdad. Pero en cada episodio él tiene alguien de su pasado. Es una comedia que dura media hora. Y en cada episodio llega alguien de su past, de su pasado a pedirle plata o a matarlo o algo, alguna locura. Y los arqueros, sus goalies, nosotros, de los cuales yo soy el primero, el capitán de todos. O sea, tengo un amigo también, un hermano que es medio tontito. Y nosotros siempre también tenemos problemas. Así es que él tiene que resolver los problemas de él y después los de nosotros. de una manera cómica y bien rapidito porque eso es media hora nomás. Yo llegué de chiquitito, así es que nunca tenía, aprendimos el inglés a los cinco años, pero los niños aprenden de una forma inmediata. No siempre tengo que hacer el acento. Al principio sí, ahora no, no tanto. Y a ver, para hacerlo no, no me hizo problema porque ahora sí que me van a pegar, pero así habla mi mamá. Así que cuando hago el acento en inglés, hago como habla mi mamá. Y al principio siempre fue el acento latino. No, you have to talk like this. Ya. Y fue, pasó un año yo creo que yo tuve cinco audiciones para programas diferentes. Siempre se llamaba el carácter Héctor. Así que fue mi año de Héctor. Yo creo que fue 2003, 2004. Ahora he hecho de italianos, de portugueses. He tratado de ser más latino. No solamente en cuando lo requiere el papel. O sea, cuando yo voy a las audiciones, la mayoría son en inglés. Y si quieren, para un papel específicamente, que yo sea más latino, como un mexicano o un chileno. Lo más directivo es que yo, mire, yo encuentro, no sé si lo encontrarás tú, pero que todos los latinos, cuando hablan en inglés, todos, tú sabes cuando alguien habla español, cuando lo escucha hablar en inglés. Pero había una directora que me decía, pero trata de hablar inglés como alguien de Belize. Y dije, bueno, pero hablan igual que los chilenos, que los mexicanos, que todos cuando hablan inglés, porque cometimos los mismos errores. Así que dije, ya, bueno, yo creo que puedo hacer eso. Muy bien. Y me saqué el papel. Ya, research para los papeles no me apoyan en nada. Me dan el guillón y esperan que llegue listo para trabajar nomás. Para mí, yo sí he trabajado como janitor. Trabajé para un tío en, mi tío Mato, en Markham. Cuando era joven, me dio un trabajo y yo estaba trabajando ahí, limpiando edificios. Pero research no hice mucho. Depende del carácter. Para mí me gusta saber las circunstancias en que vive la persona. Y eso está siempre en el guillón. Y si falta algo, lo invento nomás para poder ser más real o más, para poder trabajar mejor ahí cuando esté con otros actores. Y todo va a cambiar. Como yo lo haga en mi casa solo, cuando llegue al set a trabajar con los otros actores, con el director, con la cámara. Todo afecta en el performance de alguna manera. Así que siempre va a ser diferente. Hola amigos, ahora los dejo con un clip del show Rent a Goalie en que parezco yo con mi compadre en el show que se llama Joey Almost. Estamos aquí en una discusión con el jovencito. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. What did he say? He thinks he's got rabies. Joey, you don't have rabies. You've got a game. Yeah, okay. I'm in quarantine. He's kind of weird like this. One time he thought he had elephantitis. He locked himself in the garage for four days. Four days? Looch? Yeah. Call the wife. I think I'm ready to say my goodbyes. There's no wives in Primo, Joey. Can she get him out? It doesn't matter. There's no wives in Primo. It's code. It's not code. It's stupid. Call her. And I want a baby monitor in there, okay? I need communication. It ain't cool you making me break the no wives rule, Joey.